Perfecto, se están ubicando estratégicamente, son dos kilómetros a la expectativa, toda la afición ciclística, porque no sabemos hasta dónde le alcanza Almeida, hombre rápido, mire cómo le fluye muy bien el pedaleo al corredor del De Cunin y a la rueda Sivaco, que parece mejor carrocería, más agigantado sobre la máquina, el pedalista del Ineos, pero de atrás hay un acelerón que conduce el mismo Pogacharre, y van a recortar de tal forma la diferencia. ¡Oh, pero mire qué pasos ponen los del UAE! Enorme el tren de carrera, a ver don Jairo Garzón, y nos preparamos para arrematar estos dos kilómetros, el remate de la etapa segunda de la Tirreno Adriático. ¡Cómo no, don Rubencho! Ahí están moviéndose los dervireis, emiréis que quieren saltar con el equipo de Pogachar, vamos a ver si alcanzamos a ver a Egan Bernal que trata de salir por el sector derecho de la calzada, se están tirando ahora sobre el sector izquierdo, amables televidentes, queda un kilómetro, 800 metros, señoras y señores, y ya los tienen en la vida, aquí se viene, van a arropar, el primero que van a arropar es a Jace, el británico. Ahora, 10 segundos de competencia, y cuando usted se pone nervioso, empieza a mirar atrás. ¡Ojo que Van der Poel! Van der Poel se ve con intención. Bueno, Van der Poel se ve con intención, el que acelera es el gigantón, el que acelera es el ropero Tibakov, el ropero Tibakov, está acelerando porque sabe que se están acabando los minutos. Ataca Almeida, ataca Almeida, está atacando, un portugués se está atacando en estos momentos, un portugués Almeida. Señoras y señores, se viene, se toma la parte superior del manubrio, se para en su máquina, Mikel Landa, que es el que cierra el grupito, Pavel Tibakov, están haciendo los relevos respectivos. Ahora, se está descolgando Mikel Landa, estamos exactamente a un kilómetro y medio, Rubencho. Muy bien, sobre el costado derecho, domina la situación, Emiratos Árabes, estamos listos para entrar al arco del último kilómetro, ya se queda un poco Simon Jays. Lo pasó de largo el lote, lo pasó de largo el lote grande a Simon Jays. Y viene Tibakov con los restos que le quedan, Almeida insiste, lanza el tercer latigazo, se va a fondo el pedalista portugués, se queda un poco Mikel Landa, lo entramos todavía al último kilómetro, aún queda esa porción de terreno para arrematar esta etapa de 202 kilómetros, qué cosa tan larga, pegatina. Almeida con el alma y se abre, se abre, abre la puerta de los sustos. No, 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 no. No, 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 no. Aunque queda medio chilómetro, le está dando con el alma, deja aquí. Era, allá viene el tren, allá viene el tren, si va con con Landa. Ya James no pertenece a esto, el tren es brutal. En este momento en el paquete queda poco, le quedan 600 metros, lo van a agarrar en las rayas si no se muere. Almeida, aquí quien se agita por allá en el fondo, Tim Welles estoy observando, va a aguantar el Almeida, última curva entró en barandas, el temple y el mando, que le sobra Almeida, ya cazaron a Siva Alaphilippe viene por la victoria no se sabe todavía estamos aquí esperando Almeida Alaphilippe, Alaphilippe Almeida, se fue el campeón del mundo la camiseta de Argoiris Almeida, aguantá, Almeida no, no, Alaphilippe, Alaphilippe Atención, viene Alaphilippe segundo, gana Alaphilippe segundo, Vanaphilippe exactamente, ese es el orden entreguita, entra Nairo Egan Bernal el resto del grupo un maravilloso final como sufrimos con Almeida ahí está el comentario de Edgar Pegatina Montoya con cronómetro en mano atención entonces, extraordinaria la narración, Rubencho, primero Alaphilippe segundo, Matthew Van der Poel tercero, Wolf Van Aert Van Aert, tercero y cuarta, Tadepo Gachar o sea, prácticamente los favoritos que habíamos dado prácticamente ganaron los cuatro primeros lugares pero es así ¡Gracias!